Ya que te vas Más que un adiós Mi corazón que fue tan leal para quererte No encuentro haya razón para exigir amor Si no lo sientes tú Yo sé que cuando no hay amor De nada vale suplicar Y no te quiero junto a mí Contra tu voluntad Ya que te vas ¿Qué puedo hacer por retenerte? Ya que te vas No cabe en mí Más que un adiós Yo sé que cuando no hay amor De nada vale suplicar Y no te quiero junto a mí Contra tu voluntad Ya que te vas Ya que te vas No cabe en mí No cabe en mí Más que un adiós No cabe en mí Más que un adiós Más que un adiós